Tiene la gentileza de atendernos el director del hospital del que venimos hablando desde el viernes pasado. Está en línea Rubén Correa, director del hospital La Reconquista. Doctor Correa, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Y acá estamos, a la disparada de reunión, articulando funciones, programando actividades, así que bueno, pero encaminado, digamos, ante esta situación que por ahí hoy no toca vivir, así que, pero estamos al frente, estamos trabajando. ¿De qué habla Correa concretamente? ¿De la situación general de pandemia? Sí, sobre todo de la pandemia, que hoy, por ejemplo, el Departamento General Obligado nos toca justo un caso positivo, digamos, del COVID, y bueno, como verá toda la sociedad se alarma cuando de pronto en dos o tres meses no tuvimos nada, y bueno, y esto se genera, digamos, como una paranoia, digamos, generalizada. Sí, 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 de todas maneras está focalizado, ¿no? Es una persona, se sabe quién es, se sabe cómo se contagió y está aislado. Sí, está en buen estado general. Bien. No, sí, 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 está totalmente controlado. Es de la ciudad de Vera, perdón, de Villao Campo, y bueno, y fue derivado acá, y bueno, y ahora están siguiendo todos los protocolos correspondientes, y bueno, pero todo bien. Bueno, Correa, lo que no está bien es que es el convenio que están firmando con clínicas y sanatorios. ¿Me lo puede explicar? Ah, no, pero bueno, a ver, no está firmado nada, es simplemente, es una, tampoco es un convenio nuevo, ni que tampoco la sociedad gremial va a venir a trabajar acá, como se ha comentado. Simplemente una, esto es una continuidad nomás que se está haciendo, que siempre la gremial médica ha facturado, digamos, al hospital. El tema es que ahora estamos en tratativa, en tratativa de ver y combinar, digamos, que se sumen alguna otra obra social que puedan ser facturadas. Eso nomás es todo. Se ha prestado mucho a una confusión de todo esto, y me parece que no es el caso concreto esto. Por eso vuelvo a remarcar, esto tiene que ver, digamos, con el trabajo que ya venía haciendo la sociedad médica. Con IAPO. Y ahora, sí, con IAPO, sobre todo, fíjese que vamos a tener una ventaja, porque no se estaba facturando lo que era la parte prácticamente, o muy poco, la parte de internación. Se buscaría la forma más rápida, más ágil de poder hacer un convenio, digamos, como para hacer la facturación, como es, en una forma más directa, digamos. A ver, discúlpeme, discúlpeme Correa, discúlpeme. Hola, hola. Sí, ¿me escucha? Sí, me corto un poquito. Sí, pero ¿por qué no lo hacen ustedes directamente? No entiendo cuál es la dificultad que tiene el hospital para facturar. Es que lo estamos haciendo, no es que no lo estamos haciendo. El tema que hay por ahí, a ver, en el caso por ahí concreto, sobre todo, hay una cosa, y quiero aclarar esto, que hay obras sociales, sobre todo, hay unas obras sociales que no pagan en tiempo y forma. Entonces, lo que se busca a través de la arena, agilizar, digamos, ese sistema de pago a través de eso. Eso es lo que se está implementando y lo que se quiere implementar, digamos, con facilidad. Que es lo que se estaba haciendo nomás, ¿eh? Sí, pero ahora le agrega la internación, o sea, le agregan todos los servicios. No, bueno, sí, sí, el tema de la internación, por supuesto que es una cosa que también estamos, pero todo esto es, a ver, una cosa, nosotros esto, tenemos una reunión mañana para determinar bien cómo se va a delinear, cómo se va a trabajar, si es viable, de qué forma. También está pensado esto, que tampoco esto también se va a ver. Esto vamos a empezar desde, póngale, en mes de junio, y veremos dentro de 3, 4 meses cómo sigue la evolución, cómo tenemos en cuanto al tema de facturación, qué es lo que marca a partir de ahora, como para tener un parámetro y ver la evaluación, digamos, al término de 3, 4 meses, como para ver los resultados. O sea que lo van a hacer igual por 3 o 4 meses y después van a ver los resultados, lo van a hacer con ellos. Vamos, por eso, por eso, todo esto es, digamos, también un sistema de pruebas, como también para darle también un marco, digamos, de posibilidad, y bueno, si la cosa no marca, seguiremos afianzando y apuntando cosas que son más importantes acá, buscaremos la forma, pero esa es la idea, digamos. Usted, Correa, no es que tampoco, no es que, sí. No, le pregunto, ¿usted trabajó con el intendente Vallejos? ¿Usted ha sido funcionario de Vallejos? No, 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 yo he estado en el año, no, nunca fui antes, yo lo único que he aportado en su momento, cuando estaba el intendente Ocampo, ¿se acuerdan? Sí, 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 pero usted está... Estuve como en la parte de la coordinación de todo lo que era la parte de discapacidad. De todas maneras, usted está claramente vinculado a Vallejos, ¿no? Es un hombre cercano, digamos, partidariamente. No, 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 con él, él ha trabajado conmigo, porque yo tengo un centro, digamos, privado, donde trabajó en su inicio él, cuando fue recién médico, y después nunca más tuvimos una actividad, digamos, así, política. ¿Usted tiene un centro privado de salud en Reconquista? Sí, va, es un centro, somos un policonsultorio, digamos. Ajá. Un policonsultorio. ¿Y sigue trabajando en el consultorio? No, no, prácticamente no, porque no me dan los tiempos. Ah. Así que... Y usted es director reciente, ¿no? Usted fue el director, digamos, ya fue designado por la gestión de Perotti. Por la gestión de Perotti, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Usted...? Yo ya tengo más de 30 años trabajando en la... yo soy licenciado en kinesiología. Ajá. Así que el hospital fue mi primer paso, digamos, cuando yo me recibí, así que tengo... Acá todo el mundo me conoce. Ah, usted no es médico. Usted no es médico. Usted es... No soy médico, no, no soy médico, así que por eso no... Por ahí tengo... pero tengo mucha relación con ellos, porque hace muchos años que estoy acá, así que... Correa. Y conozco más o menos los movimientos que... Correa. ...de todo el personal acá. Es cierto, le hago la pregunta porque no es una cuestión menor. ¿Es cierto que el secretario, que el contador de la clínica, de la asociación de clínica de sanatorio de Reconquista, es el actual secretario de Hacienda de la provincia? Secretario de Hacienda de la provincia, no, no, no. Creo que no, no, no. ¿Cree? ¿No sabe? No, no, creo que no. Secretario de Hacienda de la provincia, no. ¿No? No, no, que yo sepa, no, no. ¿Y sabe quién es el contador de clínica de sanatorio? Digamos, ¿usted forma parte de clínica de sanatorio, ha trabajado con ellos? Sí. Claro. O sea que usted trabajó con clínica de sanatorio y ahora está haciendo un convenio... No, 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 no. Yo, a ver, escúcheme. Yo quiero aclarar un aspecto. Sí. Yo trabajo, digamos, en un centro privado. Ajá. Es propio, digamos. Sí. Pero yo trabajo y sigo como parte de mi proceso de trabajo, nada más. Pero forma... Una historia, digamos, de trabajo que lo hice, digamos, con todo esfuerzo, nada más. Nadie lo discute. De todas maneras, mirá una... Está bien, no, yo no lo discuto, Correa. Usted es dueño de un instituto de, ya lo dijo, de consultorios. Ahora, ¿forma parte de clínica de sanatorio? No, no, no. Yo no, yo tengo... Escúcheme. Aparte, nosotros, nosotros, los gineciólogos, estamos asociados al círculo de gineciólogos. Sí. Y al colegio de gineciólogos de la provincia de Santa Fe y al círculo gineciólogos de Reconquista. Está muy bien. Le pregunto si su clínica, si su centro de consultorio está asociado a la clínica de sanatorio de Reconquista. No. Mal utilizada la palabra asociado. ¿Forma parte? ¿Forma parte? No es tampoco forma parte. ¿Y cuál es la palabra? No es que la palabra concreta sería que nosotros, los médicos, forman parte, digamos, de un sistema que les factura la gremial como es todo, como somos todos, digamos. Pero no es, no somos socios. De todas maneras, es la misma gremial que se va a quedar ahora con la facturación del hospital. La gremial va a cumplir, va a cumplir como un ente facturador, pero no que va a involucrarse, digamos, en todo el tema de la facturación. Pero se va a quedar con un porcentaje de esa facturación, el 2%. El 2%, más o menos sería eso el porcentaje. Claro, el porcentaje. Pero cualquier cosa, a ver, para no seguir charlando, seguramente que esto vamos a tener una reunión concreta para definir cosas, digamos, porque todavía esto lo que estoy transmitiendo todavía, todavía está en un proceso de adaptación. Discúlpeme, Correa, pero yo no, no, a ver, usted dice todavía, pero yo escuché de la voz del miembro de la comunidad, llama Katia, no me acuerdo el nombre ahora, el apellido de Katia. Katia confirmaba que ustedes habían hecho el convenio como miembro del Consejo. Sí, lo dijo el viernes. Pero bueno, bueno, esto, a ver, por eso digo, hay varias versiones, por eso estoy diciendo, esto en la idea todo está avanzado. Ajá. Que se entienda, pero todavía concretado, hecho, todo, en lo que está faltando son los detalles y hay que sentarte a definir esas cosas. Ahora, no, no es claro, la verdad que no es claro, Correa, ¿sabe por qué no es claro? Por lo siguiente, porque usted es el director del hospital y usted debería decirme, ¿ese convenio se va a firmar o ese convenio no se va a firmar? Y me está diciendo, hay distintas versiones. ¿Ese convenio se va a firmar o no se va a firmar? No, escuche, hay cosas, le estoy diciendo, hay cosas que faltan definirlas, por eso digo. O sea, existe el convenio. A ver, aparte no tengo que firmar ningún convenio porque este convenio ya viene desde 1990. Está bien. Allá, por eso. Pero usted está modificándolo, está incorporando internaciones, está incorporando... No, bueno, pero eso, eso... Otras obras sociales, claro. Esos puntos son a definir, por eso le estoy diciendo. ¿Me entiende? Hay cosas que hay que definirlo todavía. Bueno, lo tengo que dejar porque me están llamando a una reunión. Por favor. Sí, sí, pero yo le pido encarecidamente que me responda a una última pregunta porque no es menor. Después, a ver, cualquier cosa, mañana, yo estoy dispuesto a seguir charlando cuando podamos el miércoles, no tengo ningún problema. Bueno, con mucho gusto. Pero me urge justo ahora... Bueno, vaya, vaya Correa, vaya. Ah, una última pregunta, una última pregunta, y es urgente, esto sí tiene que ver con... Me dicen que cinco personas del municipio de Reconquista entraron a la habitación del enfermo de COVID-19. ¿Eso es cierto? ¿Cinco empleados municipales? No, 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 totalmente, no, no, no. ¿Me lo están... ¿Seguro? Segurísimo. ¿Que no entraron cinco? No, no. Porque me lo están diciendo, que cinco empleados municipales están entrando y saliendo de las... No, no, no. No, para nada. No, controle eso, Correa, porque no vaya a ser que tengamos un enfermo de COVID por... Porque va a ser gente a visitarlo, ¿no? Están todas las medidas, por lo menos están todas las medidas tomadas, chiquita. Sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? Lo dejo. Gracias, Correa, muy amable, muy amable, Correa, muy amable. Bueno, el doctor Rubén Correa es el director de los... No, no, es kinesiólogo. Ah, perdón, sacale el doctor, porque no es kinesiólogo, no es médico. No es médico el doctor... El kinesiólogo Rubén Correa. Nos entramos que no es médico... Ahí está. Nos entramos que es... Tenemos un director que no es médico del hospital. Nos entramos que forma parte de clínica y sanatorio. Porque tiene una clínica. Dice, no, no una clínica, un conjunto de consultorios. Nos entramos que forma parte de la organización que va a firmar el convenio o a modificar el convenio con el hospital que él dirige. Nos entramos que trabajó, sí, efectivamente, con el intendente Vallejo. La verdad que lo de Correa recién fue una vergüenza. Yo, de verdad, hacía mucho tiempo que no he escuchado a un funcionario con semejante inconsistencia. Este hombre fue propuesto por Vallejo, intendente de Reconquista, nombrado por Parola a través de un pedido del gobernador Omar Perotti. Este es el director de ese hospital modélico que tiene Reconquista en la provincia de Santa Fe y que es el que cubre a todo el noreste de la provincia de Santa Fe. A mí me da mucha vergüenza lo que acabo de escuchar. Me da mucha vergüenza la fragilidad, la ausencia de argumentos, la falta de respuestas y obviamente la cobardía con la que terminó cortando porque estaba apurado por una reunión. Por favor, gobernador, por favor. Ya no sé cómo pedirle. Por favor, despiértese, gobernador. Está designando incapaces. En áreas que son muy sensibles. En el medio de la pandemia usted acaba de nombrar un kinesiólogo que está por hacer negocios con las clínicas y sanatorios de Reconquista con nuestro hospital. Es muy grave, muchachos. Es muy grave. Muy grave lo que acabamos de escuchar. Vergonzosamente grave. Ya no sé qué agregar. Me parece que con todo lo que dijo, con que esta nota circule y se escuche, alcanza como para entender lo que estamos hablando. Bo Chornoso. El kinesiólogo Ángel Correa, director del Hospital de Reconquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!